Es un momento increíble para nosotras, ganar una candidatura de Olympique, es un momento fantástico. La última vez que ganamos fue en 1924, 100 años, si me imaginas lo que estamos hoy. Es un momento fantástico. Va a ser un momento muy importante por el futuro del deporte en Francia. Podemos ahora empezar a trabajar por las nuevas generaciones de jugadores masculino y femenino para ver cómo va a desarrollar los deportes en toda la parte del país. El 95% de los sitios están acabados, están terminados. Tenemos únicamente tres cosas que debemos construir. El primero está la piscina olímpica, el segundo está el vilaje para los atletas y el tercero está el centro de los medias. Solo, todo lo tenemos completo, las otras posiciones para los atletas y jugar toda la competencia internacional de los deportes. El tema de la seguridad es un tema que ya está tratado desde hace mucho tiempo y sobre el cual hemos contestado a todos los retos, no solo del COI, pero también de los ciudadanos. Pero hoy, con esta agenda 2020, podemos plantear y pensar unos juegos que también sean unos juegos útiles, útiles para nuestras ciudades. Estos juegos de 2024 para París serán unos juegos que van a permitir la aceleración de unas transformaciones urbanas que hemos pensado con los ciudadanos. Los juegos van a permitir la aceleración, por ejemplo, de todo el movimiento de revolución ecológica en los transportes, en la energía de la ciudad, en la construcción también de la ciudad.